La presidenta Jennifer Arias recibió a los consejeros de juventud elegidos recientemente. Se busca socializar los proyectos a favor de los jóvenes. La presidenta Jennifer Arias orientó a estos jóvenes para que prioricen y trabajen en las necesidades a corto plazo de sus comunidades y los felicitó por el interés que están mostrando de participar en política. Los jóvenes le expresaron sus ideas y proyectos. Lo que más me gustó de la reunión es, digamos, todos los consejos que ellas nos dijeron, primero como joven y como mujer, digamos, en el marco de la construcción de una agenda para la juventud. Digamos que nos brindó muchas ideas y además un espacio donde pudimos expresarnos, tanto ellas como nosotros, soy joven y soy mujer. Ser consejero ya es un reto. Nosotros no tenemos un precedente, nosotros estamos construyendo para los jóvenes que vienen. Muchas veces hay cosas que no sabemos y que debemos esforzarnos mucho más por lograrnos. Entonces, digamos, una de las prioridades es la participación juvenil. Los temas prioritarios vendrían siendo la salud mental, el apoyo en cuanto a la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes y también la participación en cuanto a las juventudes de los espacios que está brindando la administración. Uno de los puntos clave que resaltó la presidenta en esta reunión es la invitación a los jóvenes a construir país reconociendo las diferencias y que ella es un ejemplo de juventud y liderazgo femenino. En estos cuatro años, los consejeros trabajarán para incentivar a las nuevas generaciones a luchar por sus derechos.